Claro, buenos días, ¿cómo están? Los saluda su amigo Pequeño Olímpico. Pues nada, no pasa nada, estamos un poco tristes, pero con las ganas y toda la energía para demostrar ese día que nada más fue una mala tarde la que tuve, el único que pasó, pero preparación hay, estamos bien, estamos con las pilas puestas, vamos a salir adelante. Exactamente, y seguramente alrededor de esta mala tarde, como la califica Pequeño Olímpico, habrá muchas preguntas también de lo que nos espera el viernes 29, que es la gran final, donde apostará su máscara, y vamos con Norma Aguilar para las primeras preguntas para Pequeño Olímpico. Adelante, Normita. Muchas gracias, Alexis, buenos días, buenos días, Pequeño Olímpico, y bueno, buenos días, compañero. Compañeros, ¿qué tal? Pequeño Olímpico, pues es un gusto platicar con ustedes en este día, y bueno, efectivamente, como mencionaba Alexis, pues a lo mejor estar en este momento, pues no era lo ideal, pero bueno, pasó. La primera pregunta sería la siguiente. Bueno, en algún momento, sobre todo cuando usted fue second de Mercurio, cuando él disputó el campeonato de pequeños estrellas ante Angelito, él decía que usted era pues un gran apoyo para él, que era inclusive hasta su consejero, su mentor, en fin, él mencionaba todo esto acerca de Pequeño Olímpico, y en esta lucha, en este domingo, en esta primera fase del torneo, pues le toca a Pequeño Olímpico quedar justamente ante Mercurio, y bueno, el resultado pues ya lo conocemos. ¿Cómo se siente Pequeño Olímpico al saber que, bueno, pues vamos a decirlo de alguna manera, el alumno en esta ocasión venció al maestro? Pues nada, me siento pues tranquilo, me siento bien, son cosas que suceden, pudo haber sido al revés, pero estamos en la jugada, así es la lucha libre, y el que se lleva se aguanta, y me tocó, pues no sé, este, se puso un poquito más abusado él en el último momento, aprovechó, la diferencia de él es, él tiene juventud, yo tengo experiencia, pero yo creo que él aprovechó su juventud, porque llegó un momento en que yo creo me vio un poco más sofocado o algo que aprovechó. Ahorita que usted menciona algo muy importante, que es, bueno, la experiencia que usted tiene, la juventud que tiene Mercurio, hay algo interesante, ahora en la siguiente fase que vamos a ver, se van a presentar, bueno, Aereo, Pequeño Magia, se presentan otros gladiadores experimentados como usted, como el caso de Último Dragoncito, por ejemplo, y recientemente, bueno, Aereo mencionó que Último Dragoncito debería retirarse, dijo que pues ya no tenía nada que hacer en la lucha libre, igual refiriéndose a que han sido muchos años de experiencia. Me gustaría preguntarle, dado que usted también tiene mucha experiencia ya dentro de los pequeños estrellas, ¿qué opina de este comentario? Y bueno, también pensando en que ahora en esta segunda etapa, pues van a estar justamente Aereo, Acero, Último Dragoncito, como le mencionaba. ¿Qué opina usted de esta declaración de Aereo? Pues es un comentario muy fuera del lugar, una falta de respeto para una persona que tiene mucha experiencia, ahora sí, como decimos, hay veces que con un tapón de hocico se le va a quitar y faltar al respeto a los demás. Bien, sí, por supuesto, este comentario no fue bien recibido por Último Dragoncito, de hecho, bueno, pues ahí también empezaron a discutir y demás, pero pues no quitaba el dedo del renglón aéreo. Entonces, bueno, pues la siguiente pregunta sería, en cuanto a los gladiadores de mayor experiencia, como le menciono, pues está usted, está Último Dragoncito, también estaba Pequeño Pierrot. Ahora, bueno, pues desafortunadamente no pudimos verlo en el encuentro por lo que informó la empresa acerca de que, bueno, pues había dado positivo a COVID-19. En ese sentido, ¿cuál sería su mensaje pequeño olímpico para Pequeño Pierrot? Bueno, sabiendo, conociendo también su trayectoria, su, pues sí, vaya, la experiencia que tiene también en la empresa dentro de los Pequeños Estrellas. Pues nada, antes que nada, pues le mando un saludo a Pequeño Pierrot, porque no somos rivales, somos compañeros y pues yo, nos vemos con respeto, ¿verdad? Yo respeto mucho su trayectoria, su jerarquía que tiene dentro del grupo de los Pequeños Estrellas. Le mando un fuerte abrazo, le deseo que se mejore. Desgraciadamente se perdió de un evento muy bueno, porque en sí el torneo estuvo muy, muy bueno, muy, muy brindado por parte de cada uno de nosotros, los contendientes que, que competimos ese torneo. Bien, y la siguiente pregunta sería, bueno, ahorita usted se enfrenta a un compromiso muy importante, exponer la máscara, como sabemos es de pronto la, la, la lucha de, de, de cualquier gladiador, ¿no? Exponer la máscara. En ese sentido, hasta antes de llegar a, a este momento, ¿cuál había sido la lucha más importante para Pequeño Olímpico? Pues yo, cada día, cada lucha, la última lucha que tengo en mi vida es la más importante para mí, para mí la más importante hasta ahorita fue la del domingo, porque me preparé, porque quise salir del compromiso, desgraciadamente no se pudo, y se viene otro, otra lucha, pero es ahora la más importante, es la que espero, va a ser la más importante para mí y para mi carrera. Bien, y, bueno, respecto a, vamos a recordar un poco el, los primeros años de Pequeño Olímpico, los primeros, sí, vaya, eso, eso, esos momentos en los que usted empezaba en la lucha libre, en los que era un gladiador, que veía a otros más experimentados, participaban otras, eh, batallas. En ese momento, cuando usted tenía un compromiso en puerta tan grande como en el campeonato, etcétera, ¿qué era lo más importante para Pequeño Olímpico? Eh, a lo mejor, eh, pensaba en la experiencia de otro luchador, a lo mejor no, o, ¿qué era lo más importante en ese momento? Cuando usted estaba, por ejemplo, eh, en el lugar de gladiadores ahora, eh, muy jóvenes, por ejemplo, como Acero, eh, como los, los que comienzan ahora o que tienen, eh, digamos, menos experiencia y que se van a enfrentar en un torneo como este. Pues nada, para mí lo más importante era la constancia, el gimnasio y la disciplina que yo tenía, este, y sigo teniendo, ¿verdad?, claramente, y el valor, el valor, en el momento cuando uno es joven, a uno no le importa si gana o pierde, siempre y cuando vayas a hacer un combate con toda la humildad del mundo, porque vas a aprender, día con día nosotros aprendemos algo, ahora sí que como, como decimos nosotros, yo he aprendido todavía mucho de los jóvenes, de los jóvenes todavía he aprendido mucho y creo que también ellos se han llevado mucha, este, mucho aprendizaje de parte mío. Bien, ¿quién sería el gran rival a vencer en este, en este torneo? No, no sé, no, no tengo favorito, ahorita sí no, no tengo para escoger, yo pienso que con la calidad que hay dentro del grupo de los pequeños estrellas, cualquiera se va a brindar, cualquiera se va a querer morir en la raya como yo, y pues les deseo suerte, suerte a cada uno de ellos y ahora sí que, como decimos, el que seas bueno, bien recibido. Muy bien, pues muchísimas gracias pequeño olímpico y bueno, mucho éxito también en el, en el torneo. Gracias, gracias. Gracias, te lo agradezco, gracias. 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 Gracias.